Buenas tardes. De verdad que estoy contento de estar en este día, en este lugar, en este culto y de compartirlo con todos vosotros. Ya hace algún tiempo que no aparecía por la iglesia os puedo decir que no ha sido por otra cosa porque no he podido venir. Amén. Como bien sabéis, estaba de pastor en la iglesia de Sevilla y he estado tres años de pastor allí y he salido hace diez días, no hace más, ocho o diez días. Y en estos ocho o diez días, pues bueno, el pensamiento le he tenido en mi cabeza de visitar la iglesia de Lora. Amén. Amén. Eh, estoy visitando más las iglesias que están fuera, lejos de Sevilla, que las que están en Sevilla. Amén. Porque creo que las que están dentro, pues siempre es más fácil visitarlas. Pero las que están afuera, quizás es más difícil que haya una visita en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, por veros a todos y también por estar con mi hermano Antonio y su esposa en el nombre de Jesús. Amén. Recibir primeramente un saludo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, yo tengo un mensaje hoy de ánimo. Amén. Amén para todos. Amén. De verdad, de corazón, de ánimo en el nombre de Jesús. Amén. 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 puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones ateniense, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio hoy. Que Dios bendiga su palabra. Bien, este texto está en Pablo en Atenas, Pablo en Atenas, amén. Y antes de comenzar yo quiero que levantes tu mano y digas una frase, mi problema es pequeño, porque tengo un Dios, que es muy grande, en el nombre de Jesús. Cuando Pablo predica o Pablo está en Atenas, concretamente está en un lugar llamado el aerópago, llamado también como la colina de Martes, en aquel tiempo. Pablo ya ha visitado muchas ciudades, ha visitado con Silas, Tesalónica donde ha tenido el alboroto, también ha visitado lo que es Berea. Y esta me pasa a una ciudad llamada Atenas, un poquito más fuerte, ¿vale? Me lo toca. Llega a esta ciudad llamada Atenas y llega a un lugar donde es la cuna de religiones, como bien hemos leído, y es la cuna de religiones porque yo he visto ídolos en distintas épocas, por ejemplo en el tiempo de los cananeos he visto sus dioses, en los tiempos de los babilónicos he visto sus dioses, y en los tiempos estos y el corromano, también he visto que tenían sus dioses. Pero en la historia que estamos leyendo, resulta que en aquella plaza, en la colina de Marte, en el aerópago, se reunieron las esculturas y los dioses de tres civilizaciones. ¿Amén? Por primera vez en la historia, se reunieron dioses de tres civilizaciones. Por ejemplo, de los dioses cananeos había escultura de la diosa Sera, que era la diosa de la Baal. Estaba Baal, el dios de las nubes. Estaba Aná, la diosa de la guerra. Estaba Lagón, el dios del grano. Estaba Molot, el dios del sacrificio. Entre los dioses babilónicos en aquella plaza, estaba Tianá, la diosa del abismo. Estaba Están, la diosa de la fecundidad. Estaba Azul, el dios de la batalla. Estaba el Nebo, el dios de la sabiduría. Estaba Sid, el dios de la luna. Y entre los dioses grecorromanos, estaba Júpiter, el dios del trueno. Estaba Vulcano, el dios del fuego. Estaba Cronos, el dios del tiempo. Estaba Venus o Afrodita, la diosa del amor. Estaba Goro, el dios del viento. Y estaba Nestuno, el dios de las aguas y el dios de los mares. Era la época donde había escultura por toda aquella plaza. Estaba llena de escultura. Estaba llena de imágenes de barro. Y estando aquí Pablo mirando todo aquello que era atónito. Estaban los dioses cananeos, los dioses babilónicos, los dioses pecorromanos. Y mira por donde. Ven hueco donde no hay escultura de barro. Donde no hay ninguna maje. Solamente está el altar y hay una inscripción abajo que pone, al dios no conocido. Hay otra traducción, la de 1900 que dice, al dios invisible. Y hay otra traducción que dice, al dios que es espíritu, pero que es supremo. Y es que hasta los babilónicos, hasta los atenienses de aquel tiempo sabían que por encima de los dioses cananeos, por encima de los dioses babilónicos, por encima de los dioses pecorromanos, en su ignorancia decía, existe un dios que no es conocido, que es invisible, que es supremo, pero es mayor y que todo lo cae en este lugar. ¿Cuándo dice aleluya? ¿Cuándo dice gloria a Dios? El dios que tenemos invisible, dice Pablo, es el que predico. Y en esta tarde yo voy a predicar de él, de que mi dios es mayor que Cronos, el dios del tiempo, porque dice veo que él no tiene ni principio ni tiene fin de días. Tengo que decirle que mi dios es mejor que Venus, la diosa del amor, porque el que tiene amor, cuando lo gasta, ya no tiene más. Pero mi dios no tiene. Dice la Biblia que él es amor, y por mucho que derroche sigue teniendo. Mi dios es el dios mayor que Neptuno, el dios de las aguas, porque mi dios cabalga por encima de las aguas y todas las aguas caen en el hueco de su mano. Tengo que decirle que usted no tiene un dios de escallola, ni un dios de metal, ni un dios pequeño. Usted tiene un dios invisible, pero grande, 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 grande. ¡Aleluya! 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 ¡Que pide conmigo mis problemas pequeños! Yo tengo un Dios muy grande Quiero que te bloqueas en esta tarde, ¿vale? En Mateo capítulo 2 Empiezan a comparar a una estrella Y dice que los magos del oriente van caminando Mirando la estrella del oriente Y llevan un largo camino Pero miran la estrella Y lo primero que se copan, versículo 2 Es con un rey Se quedan mirando al rey Y lo ven con una corona de oro Lo ven con un centro de bronce Lo ven con un mando escarlata Y sentado en un trono Pero se quedan mirando al rey Se quedan mirando la estrella Miran otra vez al rey Miran otra vez a la estrella Y dice, no me interesa al rey Me sigo quedando con la estrella que brilla Sigue pasando el versículo Y llegamos al 5 En el versículo 5 se encuentra con un sacerdote Y lo ven con su piedra, con sus ornamentas Con su borrosa antigada Jehová Lo ve inmaculado blanco como la nieve Pero mirando al sacerdote con sus antirujos y sus robajes Dice, mira la estrella Mira al sacerdote Y dice, nada Te sigo comparando y me quedo todavía por la estrella Versículo 10 dice la Biblia Y viendo un escriba Si el que escribía las leyes y los perfectos y los saldutos Se queda mirando, mirando a la estrella Dice, tampoco me interesas Me interesa más la estrella Pero no sé qué tiene el versículo 11 Que llegan a un establo Rodeado de vacas y de burros Y viene aquí a un niño Que está en un pañale y vuelvo en pañale Está en la simple cuna Pero no sé qué tiene ese niño Que miran al niño Miran a la estrella Miran al niño Miran a la estrella Dice, estrella No nos interesa Nos quedamos con el niño Y dice que se ponen allí Se arrodillan Y le ofrecen oro Incienso y birra Tengo que decirte Era más grande de Cristo En el establo Que lo des en el palacio El Dios que tenemos Es un Dios grande ¡Ay, qué poco! ¡Yo tengo un Dios grande! Yo tengo un Dios grande La Biblia dice Que debe ser incomparable A Dios de Israel Tú puedes comparar A quien tú quieras Últimamente se están comparando A Messi y a Neymar Están comparándose los dos ¿Verdad? Y hay mucha gente Que se puede comparar a otra Puede usted decir Bueno, con fulano Se parece a mengano Y mengano Se parece a cetano Y el hermano Canta como el versa Y la hermana Canta como la tabita Y el hermano Predica como el pichi Y el otro Ahora aquí Podemos hacer hermano Aquí comparándose a todos Pero cuando llegamos a él Miran, no te rompas la cabeza Él es el incomparable Dios de Israel Con él no hay nadie Que se le pueda comparar Porque tengo que decirte hermano Que se viste de luz Como vestidura Cabarga sobre la sala De los vientos A los ministros Los hace llamas de fuego Las nubes Las vienen por carrozas Él enrolla los cielos Como si fueran percaminos Los cielos envejecen Y él locuda Como si fuese un traje Pero aunque todo envejece Él es el mismo siempre Ayer, hoy, mañana Y por los siglos de los siglos Y de cada un palmo Él es capaz de medir el cielo Todas las aguas caben En el hueco de su mano Con tres dedos Junta el polvo de la tierra Y todas las naciones que hay Son como una gota de agua Que caen en un cubo Nada más El cielo es su trono La tierra en estado de sus pies Juan cuando lo ve se asusta Y dice Sus cabellos blancos Como la lana Son como llamas de fuego Son como el estendor De muchas aguas Pero tengo que decirte Que este Dios Tan grande Tan grande Tan grande A la vez Y hazme pequeño Pequeño Para evitarme el corazón De cada persona Que hay aquí En la hora del río Es el que les habló Cuando estaba enfermo El que te levantó El que te restauró Cuando no tenía fuerza Él es El incomparable De Dios Dime ¿Cuánto dicen Aleluya? Aleluya Eres el incomparable No lo compares con nadie Por mucho que busque Él es más grande todavía Porque en el ritual Que tienes a tu vera Tú tienes un Dios grande Un Dios grande Hay quien le dice A Dios Señor Mira mi problema Que grande Hay quien le dice A Dios Mira Señor Mi problema Que grande Y voy a invitar Que lo da al revés Dile a tu problema Pero que grande Es mi Dios Amén Tú dile a tu problema Pero que grande Es mi Dios Yo no sé Qué problema tienes Pero diga Al problema que tienes Que grande es mi Dios Aleluya Este es mi Dios grande Hay quien dice Que hay estrellas Y monumentos grandes Y es verdad Por ejemplo La Biblia dice Mejor dicho La ciencia dice Que Plutón Que es un planeta Dice que mide Dos mil trescientos sesenta kilómetros De circunferencia Es grande el planeta ¿No? Pero hay quien dice Que Marte mide Seis mil setecientos noventa y cuatro Que Venus mide Doce mil ciento tres Neptuno cuarenta y nueve mil Quinientos veintiocho Urano cincuenta y un mil Saturno ciento veinte mil Kilómetros de circunferencia Júpiter ciento cuarenta y dos mil Novescientos sesenta y cuatro Kilómetros de circunferencia ¿Será grande los planetas? Pero sabéis que dice La palabra de Dios Te lo digo Isaías sesenta y seis Y dice Que lo más grande No hay otro como es El cielo es su trono Y todas estas De entre ellas En el plazo de sus pies ¡Aleluya! Por muy grande que sean los planetas ¡Eres más grande! En la Biblia muchos han intentado En buscarle Por ejemplo Los ángeles lo buscaron Para anunciarle Los magos para adorarle Los soldados para apresarle Sacará para atentarle Nicodemo para preguntar Si era el Mesías Buda para entregarle Y en la boda de Cana a María Para que convirtiese en aguandino José era Ben y Matea Para enterrarle Y las tres varían Para ungirle O sea que toda la Biblia Estuvieron buscando a Jesús Uno lo encontraron Y otro no Pero yo tengo la dicha De decir Que todos los que han demolido A los ríos Lo hemos encontrado ¡Eres! Y lo hemos quedado con él ¡Eres! A ver los que se han quedado con él Digan ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y digo yo Para que presuman Los que tienen las medallitas En el cuello Y la estampita La del Dios de los faroles En la cartera ¿Por qué no presumimos nosotros Del Dios que tenemos? ¡Eres! Que tenemos un Dios grande ¡Eres! A ver a ver Que tenemos un Dios grande ¡Eres! Yo no sé si le he contado aquí Pero lo voy a contar de nuevo Que fueron a una niña Y le preguntaron ¿Cuántos dioses tenían? Y la niña decía Yo tengo cinco Le preguntaron a otra ¿Y tú? Dice doce ¡Ay! Y llegaron a una cristiana Y le dijeron ¿Cuántos dioses tienes? Y la cristiana dijo Yo tengo uno nada más Y ahora todo el mundo dijo Pero vamos a ver ¿Cómo que una tiene cinco La otra doce? Y tú cristiana No más que uno Dice yo tengo uno nada más Porque mi Dios Es tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Que no puede caberlo Como él En todo el universo ¡Amén! El Dios que usted tiene Es un Dios grande ¡Amén! No lo cambie por nada Agárrese a él En el nombre de Jesucristo ¡Amén! ¡Aleluya! Repite conmigo Mis problemas pequeños Mis problemas pequeños Yo tengo un Dios muy grande Yo tengo un Dios muy grande Adoramos a Dios Amén Una vez Hablando de presumir de Cristo